Desde tiempos inmemoriales, la sociedad ha puesto un gran énfasis en la necesidad de pertenecer y ser parte de un grupo. Se nos enseña desde pequeños que el éxito y la felicidad radican en tener un círculo social activo, y encajar en un entorno determinado. Sin embargo, existe otra faceta de la vida que muy pocos se atreven a explorar. La soledad. Ser solitario no implica necesariamente aislarse por completo de los demás, sino aprender a disfrutar, valorar y apreciar la compañía de uno mismo. La soledad nos permite conectar con nuestro ser interno de una manera profunda y sincera. Es en la soledad donde afloran nuestras emociones más íntimas y podemos autoconocernos en un nivel más elevado. La sociedad ha creado la ilusión de que la felicidad y el poder residan en la capacidad de influir, y ser influido por los demás. Sin embargo, la capacidad de ser poderoso radica en la independencia y la autodeterminación. Ser capaz de tomar decisiones sin la influencia constante de los demás es un rasgo de poder y fortaleza. La soledad nos permite desarrollar habilidades como la introspección y la autorreflexión. Nos ayuda a comprender nuestras fortalezas y debilidades, lo que nos permite trabajar en ellas y crecer como personas. Además, estar solos nos da la oportunidad de aprovechar al máximo nuestro tiempo y nuestra energía, en lugar de desperdiciarlos en actividades o relaciones que no nos aportan nada. También nos brinda la posibilidad de enfocarnos en nuestras metas y objetivos personales. Sin distracciones externas, podemos dedicar nuestra atención y esfuerzo en alcanzar nuestras metas sin obstáculos ni interferencias. Esto nos permite avanzar rápidamente y llegar más lejos de lo que podríamos hacerlo rodeados de otras personas. Puede hacernos más poderosos al enseñarnos a confiar en nosotros mismos y en nuestras decisiones. Al no depender del juicio o la aprobación de los demás, nos volvemos menos vulnerables y más capaces de enfrentar los desafíos de la vida con confianza y determinación. Además, al estar solos, tenemos la libertad de explorar nuestras pasiones y creatividad sin restricciones. Podemos descubrir nuevas habilidades y talentos ocultos que nunca hubiéramos explorado, si estuviéramos constantemente rodeados de estímulos externos. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que la soledad no significa aislamiento. Es fundamental mantener conexiones sociales saludables y equilibradas para nuestro bienestar psicológico y emocional. La soledad debe ser una elección consciente y no un estado impuesto por la exclusión o el rechazo social. Amor fati, estoico.